Ángel Vera Sales, líder de la comunidad indígena Fortuna. ¿Vale a ver el que usted está aquí con Ángel Vera? ¿Y qué es usted? ¿Qué es usted? ¡Buenas tardes! Yo estaba en el día de hoy, en el día de hoy, con el medio de hoy, para que yo vivía. Justamente, este día, una vez más, con mi proyecto, no recuerdo que ya hubo 4 o 5 años atrás, y la compensación con la comunidad de la obra pública finalmente tenemos un presupuesto de 1.328.128.470 guaraní ¿Para la compensación? Para la compensación ahora es líder entre la ex dirigente comunitaria para fortalecimiento del sistema de agua para la comunidad de la fortuna para los ocho barrios y resulta que revisar el plan yo conseguí el proyecto el plan para obras públicas para los técnicos de Ollapu se unen y para los técnicos de Senax según acuerdan la información me dijeron mi amigo motosierta para la empresa lo llevó a la obra para la obra pero yo lo tomo después después de ir los artículos después de ir después de ir a la obra solamente para los técnicos de Ollapu para los técnicos equipos de electrón hidráulico de 7.5 HP y 107 millones motor 107 millones 116 mil 968 guaraníos para los técnicos de motobombas la APM hay 9 millones ahora hay 9 millones por lo menos revender y se muere el motor inclusive trifásico trifásico sobre la actuación de motobombas el motor no 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 equipo vamos en ya seguramente mi cañería entre hasta el facto o y yo voy o llegué a o figurar 13 millones casi 13 millones y medio 130 millones 130 millones 130 millones la vehículo de er u si solamente transporte nave traslado de materiales y obrador 134 millones 907 mil 974 uraní último vego no hay la plata ahora comunidad era en escuera y bueno ahora en barrio ya por consultar ahora gente escuera la miembros de la comunidad ya vego esta necesidad ahora ya la reprogramación del plan del proyecto y que tú no 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 hay solamente uno de los problemas hay ahora hace un cuatro plan que apenas 400 a 500 millones de guaraní ahora vego en barrio o jota juna vego a lo no la pozo no hay o hay peor pozo tú ya instalación cuando ya cuando hay la acabación de pozo instalación cuando mira instalación cuando incluso hay pruebas de caudar la reposo ahora ya se puede poner la reposo o funcionó o funcionó allá pero no hay abasto para toda la familia la comunidad fortuna desde mucho tiempo además eso motobomba motobomba eso entonces en etapa de exterminio de eso es la reposo ya seguro ve más el ingeniero responsable la o hay la instalación y por la janguaysa tiempo pucu pero ahora en torero y por janguaysa si si por nada entonces la o re mongu es jina probablemente según no tomar la decisión que cada rupe la gente era un bostito mante en la calle porque no lo to país la solución con el presidente del indio compromete ahora en media ahora monguajero en la ministro de agricultura de obras públicas el otro día no hay ley secretario privado gente la proyectita importante la obra entonces ya ahí fuera entonces tenemos la plata ya hay también de la experiencia ya ahora ahora es capaz de pagar plata para aprovechar para la comunidad mil búbago mil a ver el presupuesto 1328 millones 128 1470 jajua pede nada más ni pozo no yo ahora esa es la empresa ya la legal la encargao del proyecto hace un presentador de obra pública agua pero más la empresa de oyapua en pedaz no no santa lucía santa lucía santa lucía santa luce no morocueña no no ahora es bueno si ahora tenemos líderes a un tema anterior ahora no ha la documentación de la manifestación la gente decidió exactamente a la reunión para allí lo acepta y la gente la 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 oye oye la mi si mi Y yo te digo que tú ya estás, ya cosas ya, al colmo más, ya no me debes más, ya estás, ¿no? Bueno, muchas gracias, Ángel, gracias a ti. Dale, igualmente. Dale. Suerte.